...historia de vida de diferentes personas que nos vienen compartiendo y hoy tenemos la posibilidad de escuchar la historia de Rubén Gómez. Así que vamos a pedirle que pueda pasar, que se pueda sentar aquí Rubén, cómodo. Bueno, Rubén, es una alegría poder escucharte realmente y preguntarte primero cómo has conocido a Jesús en tu corazón. Yo conocí a Cristo cuando tenía, hoy lo conté esta mañana, cuando tenía 21 años. Pero yo realmente había escuchado de que Cristo había muerto por mis pecados muchos años antes. Muchos años antes. Y lo venía escuchando. Creo que lo había escuchado primera vez cuando tenía 10 años. Que Cristo había cargado mis pecados, que había muerto la cruz por mis pecados. Pero eso había impactado poco en mi corazón. Y después, a los 18 años, me acuerdo que me invitaron a una reunión de jóvenes y escuché de vuelta ese mensaje que había escuchado cuando era chico. Que Cristo había muerto en la cruz por mis pecados. Y empezaba a tener una idea de decir, bueno, escuchar de los 18 hasta los 20 años, 21, que era pecador, que estaba separado de Dios, que mis pecados me separaban de Dios y que lo único que tenía que hacer era recibir a Cristo. Pero yo no quería saber nada. Decía, sí está bien. Si yo soy bueno. Yo así puedo estar. Yo sigo haciendo cosas buenas. Hasta que a los 21 años me di cuenta que no podía cargar más con mi pecado y que eso no lo podía llevar más, no lo podía soportar más. Me acuerdo que estaba en la iglesia de Aedo, en esa iglesia, estaba reuniéndome, y viene una persona, se acerca a mi lado, y lo único que me preguntó, ¿querés recibir a Cristo? Es lo único que me preguntó. Yo había escuchado durante tres años el mensaje. Y la persona no me dijo otra cosa. ¿Querés recibir a Cristo? Yo dije, sí. Ahora, vos lo necesitaba. Y lo recibí en ese momento. Qué bueno, Rubén. Qué bueno. Rubén, y bueno, han pasado varios años, ¿no? Muchos. Muchos. Lo mismo que en mi caso también. ¿Sabés qué me gustaría preguntarte, Rubén? ¿Qué implica o qué implicó para vos ser un cristiano, y haber tomado esa decisión tiempo atrás? Implicó muchas cosas. Lo primero, que tuve paz en mi corazón. Paz por el hecho de que Dios había perdonado mis pecados. Es una paz que no se puede escribir, solamente la podés experimentar cuando Cristo perdonó tus pecados. Que implicó saber que Dios me amaba, entender que Dios, empezar a conocer muchas cosas más, que era su hijo, que Dios era mi padre. Un montón de cosas, un destino, porque en ese momento cuando yo recibía a Cristo no sabía mi futuro. Y yo después empecé a darme cuenta que iba al cielo, que tenía una morada allá para mí. Muchas cosas que Dios había perdonado y que yo digo, guau, no entiendo por qué, por qué a mí. Qué bueno, qué bueno. Rubén, y bueno, sabemos que estás en la iglesia casi desde que comenzó la iglesia, ¿verdad? Y mirando también atrás, ¿qué podés resumir de lo que has visto de la obra de Dios en este lugar? Es difícil de resumir, pero bueno, por lo menos, ¿qué es lo que se te viene a la mente y a tu corazón? ¿Cómo Dios fue guiando a las personas? A pesar de los defectos de cada uno de nosotros, ¿cómo Dios fue guiando a las personas que solamente querían hacer agradar a Dios? Personas con muchos defectos, pero solamente querían agradar a Dios. Y ahí fue guiando a Dios de diferentes formas, pero principalmente a través de la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Y Rubén, si vos tuvieras que, después de tantos años de caminar junto al Señor, y tuvieras que dejar un consejo para los jóvenes, para las personas que nos escuchan, en relación a su vida espiritual, ¿qué le dirías? Saben que lo primero es algo que yo hice, que me hizo perder muchos años, fue el hecho de luchar con Dios, luchar con Dios, de darme cuenta de que ya no tenía mi corazón, le había pedido perdón, era hijo de Dios, pero luchar por hacer, a pesar de eso, mi voluntad. Y de endurecer mi corazón muchas veces por el hecho de que quería hacer lo que yo quería. Y no darme cuenta que lo mejor que podía hacer era agradar a Dios, que era el camino que Dios tenía para mí, que era algo perfecto. Y yo elegía mi propio camino, a veces decía, ¿por qué? Si Dios tiene un camino perfecto. Dios tiene un camino perfecto para cada uno de nosotros. Depende de nosotros qué decisión tomamos, ¿no? Qué bueno. Y quiero hacerte, Rubén, la última pregunta. Los otros días escuchaba a algunos jóvenes que decían cómo comenzaron en los caminos del Señor y recordaban los tiempos donde vos dedicaste tiempo para trabajar y ayudar a los niños, para que se acerquen a Dios, ¿qué ha sido para vos servir a Dios? ¿Y qué trae a tu corazón cuando ves lo que Dios hizo a través tuyo? Que no lo puedo creer, que Dios me haya utilizado. Fue algo que nunca pensé que podía ser útil en la mano de Dios. Y ver, por ejemplo, pasaron los años y escuchar, Uy, yo te conozco porque vos me ayudaste en esto hace un montón de años y yo he tenido otra iglesia. Y yo digo, no lo puedo creer, me cuesta creer que Dios me haya utilizado, ¿no? Y disfruté todo ese tiempo. Disfruté todo el tiempo que Dios me utilizó. Aunque en los primeros tiempos siempre decía, bueno, quería agradar a Dios. Había una lucha en mí, siempre, agradar a Dios, pero haciéndolo a mi manera. Y en la lucha, porque quería agradar a Dios a mi manera no era. Pero quería agradar a Dios, eso era así. Y Dios me guiaba. Y entonces, muchas veces ver que lo que Dios tenía era algo bueno, me daba cuenta y decía, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Por qué no decidía antes? Y le perdié tiempo. Claro, claro, qué bueno. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por tu testimonio. Creo que ha sido muy bueno y también es de aliento y ánimo para todos nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias. Así que ahora vamos a tener el tiempo del mensaje bíblico, continuando con la serie que venimos estudiando. Y para este tiempo... Sí.